¿Qué es la traducción popular? El puente fundamental para que circule la literatura universal. Tengo por aquí a Izni Quiruegas, ella es traductora, bueno, aparte que es directora del Instituto de Cultura en Washington, ha traducido muchas cosas para el fondo, por aquí tengo algunos libros, tradujo el de Cerusi, el de Historia de la Computación, Alicia en el País de las Maravillas, Gastronomía e Imperio, y ahorita está trabajándose la traducción de A Través del Espejo. Irvin Rofe, traductor nuestro, nos hizo Rey Carbón, de Opton Sinclair, de Johnny One Eye, de Jerome Shadim, que pronto saldrá en nuestra colección popular, y acaba de entregar la traducción de Arthur Kuesler, de Ladrones de la Noche. Luis Jorge Bone, lo estoy diciendo como están en mi orden en la pantalla, Luis Jorge Bone acaba de traducir, este año presentamos Molesta a Jack Barron, de Norman Spinrad, y acaba de entregar la traducción de los herederos de William Gold. Isabel Bericad es la traductora de este maravilloso libro de Larisa Reisner, Hamburgo en las barricadas, y Lorel está trabajando la obra de Heinrich Boll, del alemán, este premio Nobel que pronto tendremos en nuestra popular, así que pues sean muy bienvenidos todas y todos. La idea básica sería un poco conversar sobre los libros que están traduciendo. Yo soy ferviente defensor de la teoría de que la traducción no es un trabajo mecánico, sino un acto de creación. Que gracias a una buena traducción se recupera lo mejor, pero que hay una componente creativa grande, grande. Pasar de idioma a idioma es más complicado que simplemente bajar conceptos claves. Hay que encontrar el estilo. Y tú te vuelves el estilo de alguien en el momento en que lo conviertes en español. Por eso soy ferviente partidario de que cuando se traduce un autor, el traductor siga traduciendo a ese autor en la medida de lo posible. Para nosotros somos ustedes una pieza clave en la estructura y sobre todo en el lanzamiento que estamos haciendo ahora de la colección popular, en la que queremos traer lo mejor en términos de nuevo periodismo, literatura en forma de novela, hacia un público de lectores jóvenes. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Y abriría siendo la pregunta obligada, las dificultades. Bueno, pues son muchas, tantas como tenga uno para escribir. Yo creo que uno solo puede traducir también como sea capaz de escribir. No basta con conocer el idioma ni de salida ni de llegada, sino que es importante tener cierta habilidad para escribir. O ciertos, por lo menos, elementos básicos para poderle hacer justicia a una obra. Y a mí siempre me llama mucho la atención que cuando se reseñan libros traducidos, hablan de, no sé, Murakami. Sí, qué bien escribe Murakami. Cuánto me gusta la literatura de Murakami. Y normalmente no nombran al traductor, cosa que siempre es muy dolorosa, sino que lo que le gusta es la literatura del traductor de Murakami. Porque si no lee japonés, pues nunca sabrá exactamente si le gusta cómo escribe Murakami. Entonces, pues las dificultades es hacerles fiel a la voz del autor y trasladar, interpretar lo que escribe en la medida de las posibilidades de escritura del traductor. A veces yo me divierto un poco con los traductores automáticos que hay en Google. Me parece muy divertido. El último experimento que hice ya no era irrisorio. La traducción. La traducción ya no era un desastre. Era ya un poquito más apegada, ¿no? Pero me pongo a pensar, eso, traducir palabras, lo está haciendo una computadora. Lo hace mucho más rápido que nosotros. ¿Cuál es mi verdadera misión como traductor? Yo tengo que reexpresar una obra que estaba en un idioma, la tengo que reexpresar en el idioma de salida. En este caso, el español, ¿no? Y para eso es necesario saber expresar en el idioma de salida. Uno tiene que ser escritor. Claro que ayuda a conocer el idioma de entrada, porque entonces puedo comprender un montón de sutilezas, qué quiere expresar el autor, cuál es su ritmo, cuál es su flujo, y tratar de pasarlo lo mejor posible al español. Yo es lo que veo, ¿no? Eso me convierte en reescritor. Leí el Köstler que hiciste, he leído en inglés, y lo leí cuando lo vertiste el español, y quedé deslumbado, compadre. Porque las traducciones tradicionales argentinas, no de Köstler, de Opton Sinclair. De Sinclair. Son muy mecánicas, eran muy pobres las que había previamente. Y aquí encontraste el tono de un escritor singular, porque tiene que captar el lenguaje múltiple de las mineros, las nacionalidades perdidas en los mundos del exilio que se van amontonando, a su lirismo paisajístico. O sea, me quedé con la boca abierta, compadre, de ver ese trabajo. Felicidades. De lo que ustedes han escogido, de la cantidad de libros que he traducido por al fondo, lo de Larisa Reisner, para mí fue una experiencia inaugural, realmente, porque no hacía mucho que había empezado a traducir. Y me impactó y me fascinó la manera en que sale la poeta haciendo crónica. Y eso me parece que es una visión que necesitamos muchísimo y cada vez más, que tiene que ver con las palabras, obviamente, pero tiene que ver también con una concepción y una imaginación del mundo y de lo que sucede, con mucho más diversa, mucho más plural, mucho más con otros significados. Bueno, me gusta mucho que esté publicado en el fondo, en la popular, con todos los problemas que ha habido, pero son una cosa más aparte. Y nomás quería decir, Paco, que realmente de los libros que he traducido por al fondo, que en general han sido ensayos, hay dos de Diego Gambetta, que me llaman la atención, que no los veo en ninguna parte, y a mí me parecen interesantísimos, tanto a nivel de escritura como a nivel de contenido. Y son La mafia siciliana, que me parece que es una historia que tenemos en México muy vigente, y Misiones suicidas, que son, bueno, cuando la racha de atentados suicidas que hubo en Medio Oriente. Y es una explicación, o sea, es un capítulo de cada autor y es una versión muy, muy, muy interesante y muy vigente. Bueno, hay una cosa que a mí siempre me preocupa y es no ser suficiente para el autor o la autora, ¿no? Como ese riesgo siempre de quedarme corto y que muchas veces lo sentí, por ejemplo, en Molesta a Jack Barron de Norman Spinrad, esta novela tan experimental y tan llena de recursos y tan llena de locura, porque hay mucha locura de muchas maneras en los personajes. Y bueno, también en Los Herederos, esta traducción que acabamos de entregar de William Golding, y porque son estilos, pues, de pronto muy floridos, de pronto muy experimentales, de pronto yo decía, bueno, pues hay que sacar como todas las herramientas de escritura que uno tiene. Pero también es curioso porque ya cuando estás enganchado, ya cuando estás encarrerado y que sientes que el libro es tuyo, y casi prácticamente ya ni te acuerdas que estás traduciendo, sino estás tan metido que estás recreando, coescribiendo esta voz que ya escuchas muy bien y muy clara en tu cabeza, de pronto a mí se me ha pasado que digo, ay, se oiría muy padre así, pero esto se lo estoy poniendo yo, ¿no? Entonces, es el límite del traductor de, es que me gustaría mucho que sonara así, pero tengo que plantearme de otra manera porque estoy alejándome ya mucho. Entonces, el justo punto medio entre tus permisos, pero también tus limitaciones, llega a ser, creo que con una cierta inercia, llega a ser una cosa que hay que ponerle mucha atención. Y bueno, para traducir carne de Phil José Farmer, si fue otra cosa porque su estilo es totalmente... Carne también. ¡Guau! Es totalmente otro. ¡Guau! Es estar cambiando como de mente, ¿no? Estar entrando en otra mente. Ah, esa traducción es verdad, ya nos la dio. También me gusta mucho que estamos dándole vigencia a libros que, con estas traducciones, creo que les estamos cambiando mucho, ¿no? La textura y todo. Pero esta me gustó muchísimo, ¿no? Bueno, su maravillosa pluma, ¿no? Sí, fue un reto, sí. Sí, vaya, sí es un reto. Y el argumento que dijimos que la traduzca Bonnie, es que Rocío me dijo, no, espera, tienes que leer a Bonnie. Y yo dije, el problema es que si lo leo, y el estilo que le encuentro personal, no se ajusta a lo que queremos de estos libros. Pero lo leí, y dije, no hay bronca, este coche es muy buen escritor, va a lograr esto. Muchas felicidades por los dos lados. No, hombre, muchas gracias. Y bueno, Lorel tiene la misión de Vol, aquí. Lorel tiene la super misión de Vol, completo. Una misión de guerra, además, ¿no? Porque este es uno de los textos, pues de los primeros textos que escribe de regreso de la Segunda Guerra Mundial. Ya saben que él inaugura, ¿no? Como esta literatura de escombros, porque era literalmente andar regresando entre escombros. Y así se le conoce como literatura de escombros. Y bueno, él por ahí comienza con este texto que estoy traduciendo felizmente para el fondo. Y hace ratito, en lo que estaba ahí preparando el café, justamente pensaba... Porque voy arreglando algunas cosas con mi colega, con un colega, con el director de la Fundación Heinrich Bell, con quien estoy como discutiendo cosas. Y él me preguntaba que por qué no había puesto, por ejemplo, de cierto modo los versos, unos versos que aparecen por ahí. Y yo decía, pues es que no los... Él mismo, o sea, el narrador, los está trayendo a la memoria y no es... O sea, es una voz, ¿no? Que está ahí y que los recuerda. Pero eso no significa que tengan que venir como formalmente, ¿no? Como en un libro de poesía o así. Y entonces pensaba yo que el traductor también tiene que hacer como... Como cuando están estos... Me acuerdo de Cap Calloway, que está bailando y está en blanco y negro. Y entonces se está moviendo. Y la sombra tiene que tener como esa misma simpatía, como ese mismo encanto de ir como con esos movimientos. Y yo dije, ¿quién no lo hace? Yo no tengo por qué hacerlo, ¿no? Pero cómo hacer justamente, cómo imitar esos movimientos con esa misma gracia, con esa misma simpatía. Desde como este... Como en la sombra, se me hace que es uno de los retos. Ustedes tienen otra misión más, que es proporcionarnos textos, ideas. Lorell llegó con sus portafolios al fondo. Y dijo, Henry Ball, los inéditos de Henry Ball. Y dijimos, ¿hay inéditos de Henry Ball? Y entonces empezamos a explorar. Y bueno, ella generó este proyecto. Así empezó todo y seguirá. Imagínense cuántos anuncios tenemos y cuántos libros que hacen posible nuestros traductores, ¿no? La obra de Ball, próximamente el A Través del Espejo de Lewis Carroll, el Carne de Philip José Farmer, el William Golding con Los Herederos. O sea, aquí ya vamos dos Nobel, ¿no? La Coesler que acaba de dar Irving. O sea, realmente nos vienen muchos libros fascinantes, ¿no? Gracias a nuestras traductoras y traductores con los que tenemos, pues además, esta buenísima relación, ¿no? Que es muy enriquecedor.